Hoy os enseñamos de cerca la máscara Cresci Z1, una de las que más visión nos ofrece debido a su diseño y amplitud de cristal. ¡Comenzamos! Antes de nada, deciros que la elección de la máscara es muy personal y que la mejor decisión a la hora de adquirir una es intentar probarla. De poco sirve que os encante estéticamente si luego se convierte en un martirio a la hora de usarla. En este aspecto Cresci dispone de muchísimos modelos que iremos analizando en el canal que seguro que alguno de ellos os sentará como un guante. La construcción de la Z1 está realizada químicamente para evitar el uso de montura. De este modo nos encontramos ante una máscara monocristal cómoda, de pequeño volumen y una gran amplitud de visión. Podemos asegurar que cuando la pruebas, sorprende la visión en todas las direcciones que ofrece y que gracias a ser monocristal tenemos una visión superior central perfecta. El diseño es de 10. Aún a pesar del reducido volumen interno, habiéndola probado varios integrantes de Vistec, en ningún momento hemos notado presión en la frente o en las mejillas. Un único buzo ha tenido ligeros problemas. Nos ha parecido una máscara que al parecer sirve un poco para todo el mundo. Recordamos lo que hemos dicho al inicio del vídeo, probad diferentes modelos antes de comprar uno, que cada cara es un mundo. La silicona es muy suave, bien acabada y para nada irrita la zona donde apoya. Los laterales de la misma son algo más gruesos para darle un poco más de solidez al conjunto. Debido al poco volumen interno, es una gozada vaciar la máscara. A nada que lo hagas, verás que prácticamente lo haces sola. Las hebillas son basculantes. Ya veis que giran en todas las direcciones sin problemas. No se van a soltar o partir en absoluto. Están ancladas a la propia montura de silicona y evita que aun tirando de ellas mováis la máscara en sí misma una vez la tengáis puesta. Tiene dos tiradores para liberar la tira con una sola mano y son de fácil acceso incluso con guantes. La precisión a la hora de ajustarlas es micrométrica. La verdad que estamos encantados con este modelo. Incluso sin haber limpiado los cristales antes del primer uso, apenas se han empañado. Únicamente los extremos del cristal levemente, no fastidiando la primera inmersión que realizamos con ella. Después, sí la hemos limpiado con los trucos que os explicaremos en otro vídeo y perfectas. El empañamiento ha desaparecido totalmente. Resumiendo, nos ha gustado mucho este modelo, pequeño y compacto. Poco volumen interior para facilitar su vaciado. Y al menos en Avistec, de 8 personas que lo han probado, únicamente a una no la sentaba del todo bien en las mejillas y le entraba algo de agua. Podemos decir que es una gafa casi para todos. Aún así, repetimos, probar diferentes modelos antes de su compra. Es la única manera de acertar a la primera. Y con esto nos despedimos. No sin antes recordaros que si os ha gustado el vídeo, deis un like. Y activéis la campanita para no perderos ninguno. Un abrazo. Hasta pronto.